Las dos chicas comen tamales de los nichos de casas porque quieren comer. Mariana pide leche mientras Esperanza come. Esperanza también busca a su mamá y les pregunta a muchas personas, ¿Eres mi mamá? Las personas le dicen que no son su mamá. Esperanza está triste porque tiene doce horas para comunicarse con su mamá y no sabe dónde está. Las dos chicas comen y caminan al parque mientras conversan. Mariana, yo busco a mi mamá, pero no sé dónde está. ¿Puedes ser mi mamá? Pregunta Esperanza. No soy madre y no sé cómo ser una madre. Cuando veas a tu mamá, ¿qué quieres decirle? Pregunta Mariana. Quiero decirle que la amo y que la extraño. Dice Esperanza. Cuando estás con tu mamá, ¿qué haces con ella? Pregunta Mariana. No tenemos televisor. Por las noches, vamos de casa en casa y miramos la televisión por las ventanas de las casas. Mientras miramos, no oímos los actores en la tele e inventamos los diálogos. Dice Esperanza. También mi mamá a veces me cuenta historias sobre el cucuy. Yo le canto canciones. Mi mamá me llama Elvis porque me gusta cantar. Responde Esperanza. ¿Quieres escuchar la canción favorita de mi mamá? Esperanza canta. Madre salerosa, qué bonitos ojos tienes, debajo de dos cejas, si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón.